Hola, 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 muy, muy, muy buenas Un momento Estamos teniendo un pequeño problemita de audio porque ahora Vale, quería poner bien la música Y no he caído en que como he cambiado de cascos la música no se escuchaba Así que soy imbécil Muy bien, vamos allá, bienvenidos a The Lobby El programa en el cual creemos que si trabajando para EA Critica esos juegos de From Software Tiene esos huevos del tamaño de un meteorito Ay, Dios mío, agüita Ahí empezamos Hoy vamos a ver el State of Play Cómo van los exclusivos y no tan exclusivos diseñados por estudios Estudios aliados a Sony O sea, aliados, no, voy a decir palabra Ah, no me sale la palabra, pero bueno, estudios de Sony Hoy vamos a ver esto, vamos a ver qué juegos han salido Y de mientras, yo en un plano secundario, no os lo perdáis Os voy a estar comentando los resultados de hoy La jornada 18 de la llega de videojuegos profesional Dado que hoy es la última jornada Y podría haber un muy tipo de empate, muy tocho A final del día Se está jugando ahora mismo el Heretics Fanatic Team Queso Y van bastante empatados Está Fanatic Team Queso tan solo 4.000 de oro por encima 4.000, no, ni siquiera 3.000 de oro por encima Pero, bueno A medida que vayan avanzando los resultados No os preocupéis, yo os los voy a ir dando Así que, sin más dedicación Vamos a empezar y vamos a ver el State of Play A ver, donde tengo aquí la musiquita Ok Así, pues así Y para dentro Me encanta la publicidad Como si Como si alguien pudiese tener una Playstation 5, ¿sabes? Le doy menos de 24 horas a internet Para que se exuicen a A esto A esto Voy a... ¿Puedo poner los subtítulos en español? Por si hay alguien que no... Bueno Si hay algo importante que digan Lo traduzco yo Y ya está Ah, esto es Vale, este juego es Un poco raro Se oye Se oye muy bajito ¿Se oye bajito? ¿Se oye bajito? Give me a moment Give me a moment Eh... Hago así Hago así A ver, ahora Ahora baja un poco esto Vale, perfecto Este vídeo es como... O sea No es... Vale Este videojuego no entiendo nada Caen dinosaurios de y cielo Es un juego de Capcom Así que me imagino Que será un hack and slash Pero no entiendo nada De que va O sea Horizon pero con esteroides ¿Y mechas? Vale Es un... Si, es un hack and slash O sea Vale Mechas Y dinosaurios Y hordas de Velociraptores Pero son siempre mismo Dinosaur... Ah no, vale Aquí hay un Triceratops Vale, hay más dinosaurios Pero no entiendo Porque son dinosaurios En plan Exoprimal Os prometo Que no entiendo una mierda De lo que acabo de ver Os lo prometo Os lo juro Me pedís de que os explique Este juego Matar dinosaurios O sea Jurassic Park Pero se cansaron De esa buena onda Y tú ya podrás diseñar Tu personaje Yata 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 Pero... Ajá, vale Va a estar para Play 4 Y Play 5 Cagados de la risa Tienen que hacer Los juegos para Play 4 Y Play 5 Porque no hay Play 5 Total Uh, de este tengo ganas El Ghostwire Este tengo ganas A ver si muestran gameplay Tío, de este juego tengo ganas Está muy guapo El Ghostwire Es como horror psicológico Primera persona Con combate Y... Con parkour Combate O sea Este juego Es lo que Dying Light Debería haber sido Pero con un toque japonés Me mola muchísimo Netflix va a ser una... Alguien de Netflix Va a ser una serie de esto Y se va a forrar O sea ¿El combate Va con poderes? ¿Lady Dimitrescu? ¿Qué? Sí, con parkour O sea No lleva ni 30 segundos de trailer Y ya he visto al prota Recibir más hostias Que a un boxeador profesional En toda su carrera La virgen A ver El combate es que se ve muy... Y la movilidad se ve muy guapo Para ser primera persona Y el hecho de que sea horror japonés Tío Que los bichos sean horror japonés Mola demasiado Ah sí Y tienes como un cable Para ir a lo Spiderman Tío No sé Mola mucho Ghostwire Tokyo Se ve muy guapo Se ve muy guapo 25 de marzo O sea Ya este mes Bueno Llega la parte de Juegos que solo le gustan a Lau Porque Este es el Nuevo Final Fantasy Entre comillas O sea Es un Final Fantasy Con combate a lo Dark Souls Por lo que tengo entendido Es una cosa muy rara Y si tenéis una Play 4 O una Play 5 Ya podéis jugar a la demo No sé Vale Creo que no hay juego Más esperado que este Que el Forspoken O sea Forspoken No tengo ni idea de que va Pero el juego El gameplay se ve increíble El gameplay se ve increíble Tío O sea Se ve más o menos Como el Horizon Hecho por Square Enix Tío O sea Hostia Que guapo Vale Antes de seguir Quiero decir Por lo que tengo entendido Han salido muchos juegos De Square Enix Hecho por el estudio Occidental De Square Enix Para decir Nos tirasteis mierda La última vez Porque Lo único que mostramos Fue el Este True Colors Tío ¿Cómo se llama? El Ah ¿Cómo se llama este juego? Tío Un momento Espera Voy a buscar ¿Cómo se llama? Joder No me va a salir el nombre Tío Hostia tío ¿Cómo se llama? Un momento Espera Es que he cerrado Una cosa No me va a salir el El Ah tío ¿Cómo se llamaba ese juego? Vaya Un momento Life is strange Coño Life is strange Eso Life is strange True Colors Ese juego Cars 2 Total Muy bien Vamos allá O sea Mirad esto Tío Y esto es gameplay ¿Eh? Esto es gameplay Se ve muy épico Me recuerda un poco A los infamus Tío Pero en una temática Muy medieval Y De hecho Ese No No es el mismo estudio Porque es Square Enix Tío Pero Square Enix diciendo Mirad como Square Enix Occidente Diciendo Mirad como Si que podemos Hacer juegos Guapos Se ven muy guapos Los poderes Tío Se ven muy guapos Los poderes Lo único que me Lo único que me echa Pa' atrás O sea Lo único que me echa Pa' atrás De este juego Ese hecho Que es exclusivo De Play 5 No vas a ir en PC ¿Y qué significa Que no se haga en PC? Que probablemente En su día de esa ida Va a flopear Que te cagas Y hasta que no llegue a PC No vaya a llegar Y a buenas opiniones De este juego Vale Un juego de Gundam No entiendo absolutamente nada Un shooter Primera persona de Gundam Vamos allá ¿De Mardo? Vale Sí Es un shooter De Gundam No entiendo nada Venga Venga Fiestuqui La interfaz ¿Es un poco Overwatch O me parece A mí No entiendo absolutamente nada Es que no sé Que sirve este juego Pares Y encima Tiene rank No sé Esto a los japoneses Os va a volver A mí me gusta Porque es Gundam Y todo lo de Gundam A mí me gusta Pero Estos japoneses Los va a volver Esto es lo que me gusta Esto es lo que me gusta A los japoneses Pasan cosas Con menor What's ¿Qué guapo? Uy va Alexia Vale O sea Ponía network test Para Estados Unidos Y Japón Entonces en principio Va a estar disponible Solo en esas zonas No sé si va a estar disponible En el resto del mundo Esperemos que sí Esperemos Oh Una colección de juegos De las tortugas ninja Oh Dios mío Sí ¿Qué más quiero? Que usar mi Playstation 5 Para jugar Juegos De la NES Tío Y puedo decir Kawabunga Así es Quiero jugar este juego Para poder decir Kawabunga De manera no irónica Eso es lo que quiero Veníamos muy bien Con el directo Algo malo tenía que haber Algo malo tenía que haber Algo malo tenía que haber Chicos ¿Y esto? ¿Godzilla? ¿Es un juego de Godzilla? Maybe Pero sí O sea Son kaijus O sea Son kaijus pegándose O sea Esto está guapo Tío Espera Esto mola Esto mola O sea Esto son kaijus pegándose Esto mola mucho Uy Eh no Pero esto me mola Esto mola Esto mola Gigabash Bueno No enseña mucho Pero es eso O sea No tiene más misterio El juego ¿Queréis bichos grandes Que se pegan entre ellos Porque patata? Ahí está Gigabash Un momento Kaijus brawler gigabash Y kaijus brawler gigabash Cuando sale Yo quiero jugar con gigabash Nadie me respeta Un juego de peleas Bizarro Ha dicho ¿Qué coño es esto? ¿Yoyos? ¿Es un juego de yoyos? 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 Hostia Que guapo se ve Hostia Se ve muy guapo Tío Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle Royal Que guapo Está guapo Ahora de modo que hay Tenganchi Es un 2D Early fall O sea que para diciembre Antes de diciembre Debería estar Está guapo A mí me gusta A mí me gusta mucho yoyos O sea, está guapo Ok Esto es un juego Wow Hola 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 ¡El aviso por gore! Que hay menores En el chat No entiendo de que va este juego Pero intuyo que hay samuráis Intuyo No sé qué va este juego, os lo prometo A ver, ¿se ve bonito? O sea, visualmente, o sea Lo veo un título indie bastante raro A ver, artísticamente me gusta Pero el gameplay... Mulan Souls Sí, por ahí Me gusta tocar la mandolina Trek to Xiaomi De Devolver Ah, es de Devolver Devolver en colaboración con un estudio independiente Sí, es un indie Esto es un indie Oh, de PlayStation Studios A ver Ah, esto es el... El juego este, tío Sí, tío Yo este juego lo he visto de Revenant ¿Cómo coño se llama? No me acuerdo cómo se llama este juego Lo prometo, pero lo he visto O sea, y me gustó verlo Pero jugarlo yo Es como... Ah... Me pasa con algunos juegos que digo Está bien Pero no me llama, ¿sabes? ¿Qué es esto? ¿Un DLC? Es que si fuese en primera persona Me recuerda un poco a Doom Pero en tercera persona Que puto más rollo me da este juego, tío O sea, me daba el rollo Pero me la... Eso es Returnal Ascension, vale Es un DLC Ah, es una actualización gratuita Pero no es un DLC Espera, espera, espera ¿Qué ha dicho? Otro... Otros... Tirar del cable Está haciendo Array Con nueve participantes Hola, muchas gracias gente Tirar del cable Muchas gracias Bienvenidos a directo Estamos... Estamos viendo State of Play Bueno, State of... State of Square Enix Mejor dicho Porque lo único que estamos viendo Son... O sea, han mostrado Juegos de Square Enix Y pocos más Increíble No sé Bastante... Bastante graciosa situación, eh Bastante... Bastante graciosa situación Por cierto, chicos Lo que os dije de la LVP Acabo de perder Team Heretics Con Fanatic Team Queso Por ende... Eh... Heretics queda eliminado De Playoffs Y queda el último partido Para seguir la última plaza Que va a ser entre... Giants Y el equipo de Ibai Que es Koi Así que vamos a terminar De ver State of Play Y de mientras Vamos comentando Cositas Pero dos juegos más De Square Enix, tío A ver... Hostia, ¿esto? Esto está guapo A ver... Un mapa... ¿Qué es esto? ¿Cómo lo tiene Koi? Eh... Si gana pasan Si pierden no pasan Es así de sencillo Es entre Koi y Giants Es así de sencillo Es... O sea, es literalmente así Es sencillo Gana Koi, pasa Koi Gana Giants, pasa Giants No hay más casos Es... A ver... Un momento... ¿Es un Tactics? Tú, 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 tú ¿Es un Tactics? Es un... Es un puto Final Fantasy Tactics Hostia O sea, a ver... Nah, si es un Tactics La banda sonora No es de Final Fantasy, tío Pero como sea un... No, como sea un Final Fantasy Tactics Hago el pino, eh Hostia, que sí que es un Tactics A ver... Hostia, me gusta mucho No puedo comprenderlo Lol, lol Se ve súper guapo, eh A mí es que me gustan mucho Los juegos de estrategia, eh Me gustan muchísimo Los juegos de estrategia Me gustan muchísimo Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a retirarlo Es un... Se ve muy bonito, tío No me puedo creer Es un Tactics de verdad Hostia, es que llevamos casi Veinte años Veinte años Más o menos No, menos Más de quince años Sin un juego de estrategia De Final Fantasy, eh Original Que es al 100% estrategia A ver The Deophil Chronicle Ah, no es un... No es un Final No es un Tactics, tío Me han baiteado Me han baiteado Me he comido el bait Me he comido el bait Lo siento, chicos Me he comido el bait Bueno Queda el último juego A ver ¿Qué va a ser? ¿Con qué me vas a baitear ahora? Square Enix Gráficos Cartoon Alou Una polla Nah No es un Valkyrie Me está baiteando Nah, nah Me está baiteando otra vez Si anterior no era un Tactics Esto no es un Valkyrie, tío Venga Sí, sí, sí Claro que si Square Enix Llevamos ¿Cuándo es el último título de la saga Valkyrie? No, no, no No es un Valkyrie Ni de coña Que no, que no, que no Que no es un Valkyrie ¿Cuándo es el último Valkyrie Profile? ¿Vamos a ver el último Valkyrie? Ta, 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 ta Hay un último Valkyrie Que Como tal Que no salió fuera de Japón Salió en 2016 Que creo que es un juego Esperar En 2018 Salió el último Valkyrie como tal Y esto es un Juego de móvil Nah, nah, nah No es un Valkyrie Que no, chicos Que no, que no es un Valkyrie No os preocupéis No es un Valkyrie Parecía mecánica Hace lo volteado Es un juego de estrategia Me estás baiteando Me voy a emocionar Es una de mis franquicias favoritas No es un Valkyrie nuevo No es un Valkyrie nuevo Ya está No me voy a ilusionar, tío Vale, corre como Naruto Estoy interesado Ok, esto me gusta Esto me G Ok ¿Lol? Es un Valkyrie Ha dicho Valkyrie Nah Nah, 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 nah Nah El último Valkyrie Salió en 2018 14 años Es un Valkyrie Nah Estoy flipando, eh No me lo puedo creer Hostia Hostia Qué bonito se ve, tío Qué bonito se ve, tío Valkyrie Elysium Me lo voy a turbometer Por el culo ¿Y esto qué es? La mala Uh Uff 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 Me lo voy a turbometer Por el culo No lo sabéis De qué manera Ja, ja, ja Vale Opiniones Cositas Cositas rápidas Ha sido el State of Play De Square Enix Vale De los otros títulos De Shooter De Dinosaurios No voy a hablar El Ghostwire Me parece chulísimo Definitivamente De mis favoritos De todo el directo Eh Pero ahora quiero hablar De Chicos Quiero hablar de De lo que ha hecho Square Enix Vale Square Enix Por fin Parece que Están intentando Encontrar una nueva Identidad como empresa Con eso os quiero decir Eh Quieren separarlo Quieren que tanto Estudio Oriental Como el Occidental Tengan una identidad propia Que Y Ya se han dejado De los De los términos medios Quiero decir Si un juego es Action RPG El combate va a ser 100% a tiempo real Sin barras de carga Ni Ni cosas como por ejemplo Era Final Fantasy 12 O Incluso hay 14 Que eran puntos medios Que eran Si combates Pero Eran Eran puntos medios Y ahora Eh Tenemos el Stranger to Paradise Y el Vikery Que son juegos A combate a tiempo real Igual que el El Forspoken Que es un juego A tiempo real También Eh Y tenemos los juegos Que son estrategia Por turnos Que es como el Este que Se me ha olvidado Como se llama Este juego Perdón Aquí El Se llama Perdón Aquí Deophil Chronicle Este juego Eh Sirve para marcar Esa dualidad Y esa nueva identidad De Square Enix Vale Y eso me gusta Me gusta que estén Intentando encontrar Una nueva identidad Como empresa Yo estaba muy enfadado Con Square Enix Por como estaban Haciendo las cosas Últimamente Y un poco también Por como se ha llevado Final Fantasy 7 Remake Pero He de decir Que Si es así Como van a ser las cosas Estoy contento Porque parece que Final Fantasy 7 Remake Ha marcado Un poco El camino Eso es algo que a mi me gusta Que empresa marque el camino Y que Sepan exactamente Que es lo que quieren hacer No que vayan Eh Probando cosas diferentes Y tanteando terrenos Esto es algo que a mi Me gusta Me gusta Te lo compro Me gusta Y si tuviese que hacer Luego el juego de yoyos Bueno es un juego de peleas de yoyos Te gustan juegos de peleas Te gustan yoyos Te va a gustar No Literalmente odié mucho más misterio Os lo prometo Ahora Si tengo que hacer Mi top 3 Voy a hacer un top 5 Juegos de directo Los que más me han gustado A mi A mi eh Estos son mis gustos Eh Número 5 Voy a poner El Stranger of Paradise Quiero dar una oportunidad Porque lo ha hecho La gente de Team Ninja Y la gente de Team Ninja Es gente que hace Juegos con un combate Muy chulo A mi me gustan Por lo menos Entonces Quiero darles una oportunidad ¿Vale? Así que Número 5 Quiero poner ¿Dónde está este juego? Eh ¿Dónde está tío? Lo han anunciado por aquí Vale Bueno Por aquí está Strangers to Paradise Final Fantasy Origins Eh Número 4 El Forspoken Lo pondría incluso Más arriba Porque me gusta mucho Se ve súper chulo Se ve precioso De verdad Me encanta El Forspoken Me parece un juego Súper guay Súper, súper, súper guay Eh Pero el hecho de que Solo vayas a ir en Playstation 5 Me tira mucho para atrás No me gusta Eso Y presiento que el juego De verdad va a petar Cuando salga el PC Si no sale Hasta que salga el PC Ese juego no va a petar De tal manera Porque va a estar muy imitado El grupo de personas Que lo puede jugar Y Espero que no tenga un poco Del síndrome del Horizon En ese sentido Vale Entonces hemos dicho eso Número 13 Ghostwire La estética Los visuales Y el tema de los poderes Me llaman una barbaridad Entonces parece que La historia es bastante chula Le tengo mucha esperanza A Ghostwire Y Es un juego Que parece ser Que va a cumplir La promesa De aquello que decía Que iba a ser Dying Light Pero con una estética Que por lo menos a mi Me gusta más Así que Número 3 va a ser Ghostwire Número 2 Si lo tenéis en pantalla Me gustan los juegos de estrategia Hace mucho No vemos un juego de estrategia Puro Square Enix Tiene muy buena pinta Parece ser que quiere Rivalizar un poco Ahí con Con hecho de que Nintendo está aprendiéndose Sacar un nuevo Fire Emblem Así que Tenemos aquí Theophil Chronicle Que Tiene buena pinta No os voy a engañar Tiene buena pinta Me gusta Me llama la atención Y creo que va a ser Un juego de estrategia Muy chulo Y bueno Número 1 Pues Pues Bueno Número 1 Número 1 Ya está No hay más Número 1 Número 1 Ya está Número 1 Valkyrie Elysium Ya está Y con todo esto dicho Chicos Hemos llegado al Prácticamente Si al final Ups No quería abrir Steam Perdón Quería abrir esto Hemos llegado ya Al final de directo Y así que Si tenéis alguna idea Alguna pregunta Sobre unos juegos Os dejo ahí Que me comentéis Rápido y deprisa A ver si tenéis Alguna pregunta O algún tipo O si simplemente Queréis decir Que el juego Os ha gustado más Yo os escucho A ver Es que Tengo que leer Una cosilla Un momento Vale Vale A mí de los poderes ¿Cuál es Ghostwire O el Forspoken? O sea Poderes rollo Medieval Como es el Forspoken O Tema Asiático Como es el Ghostwire Son juegos Es que Ya soy Por el hecho De que uno sea En primera persona Y en Tokio Y el otro Es como en tierra medieval Y en tercera persona O sea Hace juegos Muy diferentes La verdad O sea No sé como No sé como Tomármelo A nivel de comparativa Pero Se me parece Un juego Super 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 Chulo Me parece Los dos juegos Super chulos Y dos juegos Que Que van a dar Que hablar Y bueno Dicho esto chicos Muchas gracias por Pasaros sobre el directo De hoy Y ha sido un placer Estar aquí En the lobby Una vez más Gracias a Tira del Cable Por Esa raid Y Nos vemos el próximo día Adiós Tira del Cable Tira del Cable Gracias.